XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Enhumigadora se desplomó y se incendió en la ranchería Cucuyulapa, Cunduacán El piloto murió calcinado Habitantes elegidos de la lucha Cunduacán fueron agredidos a balazos por la policía municipal Tras suponerse la realización de una obra en la localidad Burlada fue la seguridad del C4 en Macuspana Dos sujetos lograron ingresar y causar destrozos Buscaban las memorias de las cámaras de vigilancia Policías de paraíso se plantaron en el palacio municipal para reclamar pagos atrasados Un hombre que caminaba en la colonia 18 de marzo fue agredido a balazos Recibió dos impactos en la cabeza y grave fue trasladado a un hospital Fue asaltado un taxista con violencia en la isla Le robaron la unidad y luego la localizaron incendiada en la ranchería González Uno de los presuntos asesinos del candidato a diputado federal Fernando Purón Fue director de seguridad pública de Tenosique El gobierno de Coahuila ofrece 10 millones de pesos para quien dé informes sobre su paradero En el quinto mes del año se dispararon en Tabasco los homicidios dolosos, el abigeato y los delitos electorales Según la última actualización del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad El Tribunal Electoral advirtió que la delincuencia organizada está decidiendo Quienes deben ser los candidatos en el proceso electoral Y que podrían definir a quienes van a ocupar distintos puestos públicos El candidato del PRD y PSD al gobierno de Morelos, Rodrigo Galloso adelantó su voto a favor de López Obrador Vladimir Aguilar, integrante del SEM del PRD, previó las derrotas de Ricardo Anaya en la elección presidencial Y de Alejandra Barrales en la Ciudad de México Beatriz Gutiérrez escribió una nueva canción para su esposo Andrés Manuel en la que invita a los mexicanos a armar la patria para todos Se definió, el senador del PRI por Tabasco, Humberto Mayans Canabal, aseguró que su voto será Para Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández Algunos integrantes de la estructura del PBM en centro anunciaron que por no tener candidato al gobierno Apoyarán a quien abandera la coalición por Tabasco al frente Sobre el tema, el PBM invitó a sus militantes a esperar a que el Consejo Político Estatal delibere Si habrá o no sustitución de candidato al gobierno Georgina Trujillo inició ayer en Tenosique sus cierres de campaña La dirigencia estatal de Morena rechazó categóricamente la conformación de grupos de choque Para violentar la elección del primero de julio, a como acusó el PAN Anoche los consejeros del IPC y representantes de partidos verificaron las medidas de seguridad de las boletas electorales Que se usarán el primero de julio Una aplicación móvil para que el ciudadano pueda votar si está a favor o en contra de una iniciativa de ley Presentó la candidata del PANAL a la Diputación Federal por el cuarto distrito, Jimena Salazar La Fundación Colosio realizó el foro Salud y Bienestar para las Familias Se pronunciaron en contra de construir nuevos hospitales y los actuales están en crisis Como una acción de mala leche, calificó al dirigente nacional de la CNC Ismael Hernández Que Morena haya desvirtuado un decreto para preservar el agua como una operación para privatizarla El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que es una desfachatez que Karime Macías, esposa de Javier Duarte Pid asilo político al Reino Unido luego que le robó dinero a los niños a través del DIF La destitución de Eduardo Fuentes Naranjo como alcalde interino de Cárdenas por parte de regidores Fue un acto inconstitucional, precisó el jurídico del Congreso Sin embargo, la alcaldesa de Cárdenas, Gabriela Javier Pérez, insistió en que la remoción de Eduardo Fuentes No fue ilegal y dijo tener el apoyo del gobierno del Estado En tanto, el gobierno estatal reconoció a Eduardo Fuentes Dice que es quien tiene las facultades y atribuciones como alcalde interino de Cárdenas El día más caluroso de la semana, con temperaturas de hasta 39 grados a la sombra, podría registrarse hoy en territorio tabasqueño Un tribunal federal confirmó en definitiva que Grupo MBS actuó indebidamente al dar por terminado su contrato con la periodista Carmen Aristegui en 2015 El presidente Peña Nieto sostuvo que el mundo se ha vuelto cada vez más mexicano porque los productos locales llegan a las mesas de todos los países El expresidente de México, Luis Echeverría, se encuentra internado en un hospital privado de la Ciudad de México Entró en vigor la orden ejecutiva de Donald Trump para no separar familias migrantes Siete de la mañana, cinco minutos en los deportes Francia aseguró su boleto y echó a Perú del Mundial, le ganó 1 por 0 Dinamarca, empató 1 con Australia Y la nota, Croacia derrotó 3 por 0 Argentina y está prácticamente eliminada la selección albiceleste En estos momentos Brasil contra Costa Rica, más tarde Nigeria, Islandia y Serbia contra Suiza en el Mundial 2018 El Real Madrid tiene la fina al Chucky Lozano después del gol ante Alemania Y está listo el calendario de apertura 2018, el fútbol mexicano de primera división arranca el próximo 20 de julio En la serie final de la Liga Mexicana, ayer Yucatán volvió a ganar 3 carreras por 0 Monterrey Y está arriba en la serie 2 juegos a 0 En el béisbol de grandes ligas, los Yankees derrotaron a la Ciudad del 4 carreras por 3 Boston derrotó a Minnesota 9 por 12 Y es el primer equipo en llegar a 50 triunfos en el mejor béisbol del mundo Las selecciones de fútbol americano de México y Estados Unidos se unieron en el Keep Families Together Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México